¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Pista a Pista. Después de este parón de carnavales, volvemos aquí a las pantallas de Mancha Centro Televisión. Gracias por dejarnos entrar una semana más en sus hogares. Comenzamos y para ello saludamos ya a Jesús Villajos. Muy buenas. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Encantado. Prácticamente el parón ha sido de todo, así que hay pocas noticias atrasadas que tengamos que comentar. No obstante, las comentaremos también en cuanto empezamos. Vamos a empezar por una de las noticias que ha estado ahora mismo en todas las primeras planas deportivas, de todos los medios, podríamos decir, que es ese paseo, por llamarlo de algún modo, de la Copa Solheim por Alcázar de San Juan. Alcázar recibió esta copa de golf en el Ayuntamiento de Alcázar el pasado fin de semana. Mariluz Leal, que es la embajadora de esta copa, de la Solheim Cup en esta zona, pues ha sido la encargada de enseñárnosla, de pasearla por Alcázar, por así decirlo. Una copa que es un trofeo que enfrenta a dos equipos, uno de Europa y otro de Estados Unidos, cada dos años y que por primera vez en la historia va a jugarse aquí en España. Desde el año 2003 que se está jugando, ¿no? No, perdón, en 2023 es el año en que se va a jugar aquí en España. Así que, en el momento, pues están de promoción y paseándose por nuestros pueblos y ciudades y nos ha tocado este fin de semana Alcázar de San Juan. Pues sí, es un todo un privilegio, ¿no? El tener un trofeo, una copa de estas dimensiones a nivel mundial. Hay que recordar que es la, digamos, la Copa, la Ryder Cup, modo femenino. Pero la Ryder Cup, de verdad, no la de Alcázar Tomellos. Efectivamente, la Ryder Cup de verdad, la auténtica de Estados Unidos frente a Europa, donde se dan cita, en este caso, las mejores golfistas del planeta y que se enfrentan en unas jornadas muy seguidas a nivel mundial. Es un torneo que, bueno, quizás los que no están muy metidos en el mundo del golf, pues quizás no les resta la importancia, pero no hay que restar la importancia que tiene a uno de los trofeos más importantes del planeta. Están los Juegos Olímpicos, está la Copa del Mundo y luego está la Ryder Cup, que es por importancia y por seguimiento uno de los torneos más famosos del mundo. Ahí está la versión femenina y que, aprovechando también esta semana, del Día Internacional de las Mujeres, pues se ha llevado a cabo también, pues eso, paseando un poco y reivindicando también el papel de la mujer en el golf y sobre todo con esta copa, que da mucho más prestigio. Ayer, de hecho, la estuvimos presenciando en el partido frente al Sporting de Alcázar, que fue Sporting de Alcázar Almagro y que fue uno de los lugares elegidos primerizos, la primera estación, digamos, la primera parada de esta copa y la verdad que, bueno, pues levantó cierta expectación entre la gente, no sabía exactamente todavía muy bien en qué consistía esta copa y se visualiza en un torneo que, como bien dices, se va a celebrar en Málaga en el mes de junio del próximo año, 2023. Perfecto, bueno, pues una manera más de darle importancia a lo que realmente la tiene, que es la copa esta de Solheim. ¿Qué peligro una copa de cristal ahí en medio de los balones? Sí, era un poco la comitilla, efectivamente, de lo que pasaba, porque se colocó, efectivamente, pues con su atril que viene muy bien preparada y muy bien situada, muy bien guardada y para manipularlo lo mejor posible para que no sufra ningún tipo de daño y que, bueno, pues al situarse justo a la salida del túnel de vestuarios, justo cuando estaban ensayando los disparos largos los porteros, pues evidentemente se corría el riesgo y había un fuerte cordón de seguridad alrededor de la copa para que no sufra ningún daño. Que, evidentemente, no sufra ningún daño y ahí estuvo, bueno, pues adornando un poquito y presidiendo este partido del domingo. Bueno, la copa que ha estado ahí y ha estado en muchos sitios más. La hemos visto recorrer Alcázar de San Juan, prácticamente, en Los Molinos, en el barrio de Santa María, en el Torreón, en la Casa del Hidalgo, lo hemos visto por todos lados y, bueno, pues eso está bien. Es una forma de promocionar el trofeo, pero a la vez de que el trofeo promocione la ciudad a la que va, en este caso Alcázar de San Juan. Exactamente, es una fórmula recíproca de promoción, tanto de la propia copa como de los recursos turísticos. El hecho de que hoy, ayer fuera a nivel deportivo, en el fútbol, luego posteriormente se fue al partido del Junior, al Díaz Miguel, hoy ha estado, y está, de hecho, dando vueltas por diferentes parajes turísticos de Alcázar de San Juan. Mañana estará en su hábitat natural, digamos, que es el campo Avedul Golf, que es donde también va a estar en un día también de fiesta, festivo, para conmemorar el Día de la Mujer y que se va a poder también hacer ahí algún evento para ello. Pues es una forma también, efectivamente, de dar promoción. Solo hay que seguir un poco las cuentas del Solheim Cup, del equipo europeo y del equipo americano, y te das cuenta del poder que tiene este torneo para darse cuenta de la difusión. Pues oye, una simple mención en las redes sociales de que Cervantes nace en Alcázar, por ejemplo, o la pila bautismal de Cervantes o del Torreón, pues da difusión, cuanto menos al corazón de la mancha, y eso siempre es muy bueno, a nivel turístico para Alcázar y a nivel deportivo para el propio Alcázar de San Juan. Bueno, pues hemos estado viendo esa copa, además aprovechamos, como decía Jesús, para anunciar que mañana, mañana martes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues se va a aprovechar que está aquí esa copa para celebrar un torneo de golf a nivel comarcal en Alcázar de San Juan, en el campo Avedul Golf. Bueno, yo he estado viendo los precios del hotel de Málaga, donde se va a disputar el torneo y no puedo reservarme una habitación. No puedo permitir el lujo. Yo no puedo. Sí, la verdad que se va un poco de mano. Si voy a verlo tendré que ir a algún hotel cercano. Hay que hacer más pistas a pistas. Bueno, pues decías que la copa había estado en el Manuel Delgado Meco, el día del partido del Sporting al Magro. Vamos a hablar ahora, precisamente, de ese partido en el que el Sporting ganaba por 3 a 1. Los goles, pues el primero llegaba en el minuto 32, asistencia de Kini y gol de Chano. En el 2 a 0 llegaba en el minuto 67, un penalti que transformaba Kini. El 3 a 0 en el 82, una asistencia de Luis Alberto, que convertía en gol José Lu. Y luego, pues a última hora ya llegaba el gol del honor, como se suele decir, del Almagro. Esta victoria se suma a la de la herencia, a la de herencia de la semana pasada, del fin de semana anterior. Y el Sporting ha subido así, como quien no quiere la cosa, dos puestos, nada más y nada menos. Son sextos en la tabla ahora mismo, que están muy, muy bien. Totalmente, totalmente. A estas alturas de temporada, pensar a principios que íbamos a estar donde estamos, la verdad que era un poquito, cuanto menos, no impensable, pero sí, por lo menos, no se puede imaginar. El caso es que se está haciendo una temporada muy buena. Cierto es también que hay un triple empate de 37 puntos, pero que, bueno, por lo cual, con el Abragi, hasta que no se, por mejor puntuación, por mejor calificación, está el Sporting de Alcázar situado por delante de esos empates. Son partidos en los que, pues bueno, te das cuenta del trabajo que se está llevando a cabo. Y eso son, independientemente de que Almagro sea colista, el colista venía de ganar precisamente a Almodóvar la semana pasada, y que muy necesitado de puntos, mordiendo siempre a cada balón. Y se pudo ver ayer un partido de muy buena factura, las cosas como son. Se hizo jugadas muy bien elaboradas, mucho toque de balón, jugadas y goles de mucho criterio, como fue el de Luis Abengózar. El Chano, que fue el primer gol, un disparo potentísimo desde la frontal, después de un rechace que se coló, se pudo ver perfectamente la parábola desde la grada que hizo el balón, y la verdad que fue un golazo. Y luego, pues destacar el papel de muchos jugadores. No me quiero fijar en nadie en concreto, porque todos están haciendo un trabajo extraordinario, pero sí me gustaría la relevancia que tiene, que es la de Kini. Kini yo creo que está teniendo una continuidad muy buena durante toda la temporada, luchando cada balón, subiendo y bajando, en fin, dándolo todo por el equipo. Y también en el buen estado de forma que se encuentra actualmente Luis Alberto, que es uno de los jugadores que provocó el penalti, que está dando numerosas asistencias a Kini, al propio Kini, para matar los goles, como fue el caso de la semana pasada frente a Herencia, fue Luis Alberto que le hizo un pase también de muy buena factura, y que Kini supo rematar muy bien de cabeza. El partido anterior, también en Casas y Bañas, también hizo un par de asistencias. En fin, está haciendo un papel también muy bueno Luis Alberto, está en un nivel muy óptimo, que recuerda sus mejores años, si es que tuvo alguno bueno, y que las cosas como son, pues está haciendo un trabajo muy bueno. Son dos, pero también destacar a los chavales como Romo, que sigue estando a un nivel espectacular, siendo el primer año de la categoría. Ayer Pablo Fuentes hizo varios cambios, yo descanso a Raúl Fernández en el banquillo, sacó a Sergio Fernández, que es otro chaval que está del primer año, que viene de los juveniles, no desentonó para nada junto a Mone, que también está a un nivel tremendo, Carlos Monedero, Antonio Avilés, el propio Chano, Alex Palaje, que es otro de los pulmones que está teniendo este año una referencia muy importante en cuanto a juego, el que provocó el penalti precisamente que anotó Kini, con una jugada a lo Benzema, se podría decir, una jugada muy buena. En fin, no me creo dejar a nadie en el tintero, las cosas como son, pero son los que están haciendo una temporada Garza, hay por ejemplo García, Abraham García, que fue otro de los que también tuvo su oportunidad como titular, pues tampoco desentonó dentro, que tampoco tiene el ritmo de titularidades o de minutos que a lo mejor tienen otros compañeros, y sin embargo, pues estuvo ahí también dando el do de pecho. En fin, son el Gonzalo, tejado del segundo, uno de los porteros, junto con Andrés, también está haciendo un papel muy bueno. En fin, son, a fin de cuentas, un poco de hacer justicia al trabajo que está haciendo Pablo Fuentes, Alberto Serrano en el apartado técnico, Felipe Borrero, Roberto Pazos, Domingo Rodríguez, que hace 10 años, encargado de material, en fin, de todos, porque están haciendo un trabajo que desde luego tiene sus frutos, y de momento lo que es el objetivo de la permanencia está cada vez más cerca. Yo creo que ya, poco a poco, yo creo que todos estamos un poco convencidos de que se va a conseguir, y que todo lo que venga será bien recibido a partir de ahora. ¿Te acuerdas de piedras en el camino que ha habido durante este año? Partidos que se han podido haber ganado, que por detalles nimios se han escapado, y dejor, vale, estamos ahí a tiro de piedra del tercer clasificado, del cuarto, y en fin. Eso, en cierto modo, te resigna, pero te motiva para seguir trabajando en una línea que yo creo que es la óptima y la buena, e insistir en un detalle que es siempre destacable. Yo no quiero manospreciar ni mucho menos a Almagro, pero Almagro, pues, no había ningún jugador de Almagro ayer, en la mayoría de equipos no hay ningún jugador, o hay uno, dos, tres jugadores de esa localidad, o de esa cantera, y Alcázar de San Juan, el Sporting de Alcázar, cuenta actualmente con todos los jugadores, de jugadores, salvo la excepción que confirme la regla, de jugadores de cantera y de Alcázar y de la comarca, y eso es una cosa que debemos de sentirnos orgullosos, sinceramente. Desde luego, además, ya no solo los resultados, que puede haber alguno en el que se pinche, como decías tú, sino que yo creo que la afición está disfrutando, y prueba de ello es que sigue asistiendo, porque hemos visto en otras épocas el campo de fútbol realmente vacío, con muy poquita gente, y este, bueno, puede subir unos pocos, bajar unos pocos aficionados de un partido a otro, pero siempre hay una buena grada que anima y que se lo pasa bien. Sí, Alcázar... Aunque siempre hay tiempo para quejarse del partido en algún momento, pero la gente se lo pasa bien y sigue volviendo al fútbol. Sí, sí, y es que no es habitual ver lo que pasa aquí en Alcázar, y vas viajando por otros campos de Castilla-La Mancha en esta competición, en esta liga, en este grupo, y no es habitual ver los campos como se ven en Alcázar de San Juan. Sin ir más lejos, en el caso de Tomelloso, que estaba atravesando ahora mismo un momento muy complicado a nivel económico y a nivel interno de problemas de pagos y de economía y demás, y vas al campo y los directivos achacaban que no sientan estar arropados por la afición, que achacan a los horarios de la primera división, de Madrid, del Barça, que hacen que un poquito que los aficionados prefieran quedarse en casa a ver un partido del Madrid o del Barça, a ver un partido del Atlético-Tomelloso, bueno, sí, esas son las... Precisamente en Tomelloso, que siempre ha sido uno de los campos donde más afición ha acudido, donde más animación ha habido. Claro, y es una cosa que también debemos de ponerla sobre relieve, el hecho de que tengas en Alcázar un núcleo de personas, 300, 400, 250, que no baje de ahí, salvo los días que son más lluviosos y demás, que cuesta más trabajo asistir al campo, pero como norma, las taquillas o la asistencia de gente está siendo la misma prácticamente durante toda la temporada, y eso es prueba evidente. Es más, siempre ha ido un poquito a más, si me apuras a decir. Y eso, bueno, no es la fórmula, nadie tiene la fórmula de eso, es como el que monta un negocio y no sabe por qué funciona o si funciona. El caso es que, bueno, pues se siente un poquito que la gente quiere, quiere estar ahí y quiere apoyar un proyecto que de momento se está llevando a nivel deportivo, con los altibajos que deben de haber, y a nivel de todos los niveles, y con errores que se van a cometer, que se han cometido, que se van a cometer sin lugar a dudas, somos humanos, pero el hecho es que por lo menos la gente le gusta, quiere estar allí y disfruta, viendo un poco el equipo que está haciendo Pablo Fuentes, que es un trabajo extraordinario. Algo tendrá que ver lo de la composición de la plantilla, seguramente. Ver a tu gente jugando, también es un club, ¿no? Sí, y más, pues los cercanos, tus amigos, tu familia, tu... Exacto, es una cosa que también lo comentaba el director deportivo de Tomolloso en una entrevista a medios de comunicación, pues eso decía que a ver por qué no arropaba. Bueno, en el caso de Tomolloso, pues a lo mejor tiene a cuatro o cinco futbolistas de la propia localidad, aún así son pocos, pero por ejemplo en el caso de nuestros vecinos de Campo de Quiptana, pues a lo mejor son dos o tres, porque tienen que tirar de juveniles y bueno, y gastándose mucho dinero. Nosotros, por suerte, somos un club humilde, vamos trabajando desde la humildad y por lo menos pidiendo la colaboración de empresas, que sin duda es una de las cuestiones que hay que agradecer en mayúsculas, el apoyo que estamos recibiendo a nivel de muchas empresas y con la colaboración y la disposición a seguir ayudando. Y eso, bueno, pues es un pez que se muerde la cola, si te ayudan las empresas, confían en un proyecto, el proyecto sigue creciendo desde la humildad, sin aspavientos, sin golpes de talonario, pues yo creo que es una cosa que se tiene que retroalimentar. Si haces un trabajo desde la humildad, desde el buen oficio, el resto tiene que ir viniendo solo. Luego pasa lo que pasa, que entrará la bola o no entrará la bola, que eso ya es otra cuestión, pero por lo menos las bases están asentadas. Pues precisamente con los que acabas de nombrar nos va a tocar el próximo domingo. Viajamos al Agustín de la Fuente, el viaje no va a ser muy largo, pero el partido va a ser intenso. Por supuesto, siempre motiva un partido de este tipo y desde la humildad, si verá que el año pasado había mucho más traspaso de chavales que por diferentes discrepancias con la anterior directiva, pues tuvieron que emigrar a campo de Quiptana. Este año, pues bueno, están también luchando tres puntos por debajo. El año quitanense son décimos en la clasificación, con un equipo posiblemente hecho para estar más arriba, sinceramente, porque yo creo que el campo de Quiptana apostó muy fuerte por muchos jugadores a nivel económico, hizo ofertas muy potentes a futbolistas para estar en posiciones quizás más elevadas y que sin embargo está en la décima posición. El Sporting de Alcázar, desde la humildad, están en una sexta plaza que no quiere decir nada, pero bueno, trabajando poquito a poco, sin hacer muchos ruidos y tampoco hacer muchos saltamientos. Por eso siempre es una rivalidad que a nivel deportivo da mucho gusto presenciar. No sé si será el partido, imagino que será sábado por la tarde, pero todavía no se sabe. O el domingo por la tarde, no lo sé exactamente cuándo lo van a ubicar, hasta el día de hoy en el momento no sabemos, pero en cualquier caso siempre es bonito jugar este tipo de partidos y que gane mejor. Y Villa Cerquita. Sí, un autobús que nos ahorramos, por ejemplo. Que eso es a fin de cuentas lo que hay que ir mirando, también un poquito que sea todo, que lo deportivo es acompañado de lo económico y que todo sea, pues eso, una sociedad deportiva solvente en todos los aspectos, en el deportivo y en el económico. Bueno, pues eso en cuanto al primer equipo, en la primera autonómica preferente. En la Liga Juvenil Nacional, el Sporting de Alcázar también se llevaba una victoria este fin de semana, en este caso contra el Atlético Portoyano, por la mínima, por 1-0, un gol que marcaba en el minuto 24 Álvaro Marchante y bueno, pues muy importante esta victoria porque hacían falta ya los tres puntos y todos los que vayan viniendo van a ser pocos a partir de ahora. Muy, muy importante, muy vital esta victoria. Un equipo que lo puso muy complicado, el Atlético Portoyano está en situación cómoda pero se nota que a lo mejor en momentos puntuales del partido pues puso mucho juego sobre el campo y eso provocó que haga un balón al palo, paradas importantes de Rubén que volvió yo creo que a ser el que conocimos el año pasado, seguro en la portería y luego pues un chaval que está ahí también que yo creo que es importantísimo ahora mismo en este equipo que es Isi Angulo Villacañas que está haciendo pues un papel tremendo y muy convencido de lo que tiene de su trabajo en este equipo. Luego está pues la labor de todos y cada uno, de Luis Sacco, de Antonio Macía, del propio Álvaro Marchante que fue el que anotó el gol, en fin, de los centrales, de los carrileros, de todos los que saben que están ahí y quien pudo ir al partido pues se dio cuenta de que los chavales que están ahí están muy involucrados en conseguir la permanencia cuanto antes y salvar el pellejo de unas posiciones que se antojan muy complicadas. Esta victoria se consigue en siete puntos de los últimos nueve posibles con un empate conseguido en Illescas en un campo también que está en posiciones elevadas de la tabla y que pues inyecta un poco de moral. También ahí me gustaría también mencionar el trabajo de Train Your Mind, me parece que se llamaba, la empresa de Alfredo Matilla de Psicología Deportiva, que es la que también un poco ha ayudado también a este equipo a salir un poco de ese atolladero, de esa neblina o de esa oscuridad que te provocan los resultados, cuando entras en dinámica negativa es muy difícil secar la cabeza y bueno pues también ha hecho su labor y su granito de arena con este equipo y eso también hay que reconocerlo y es justo y hacerlo. Y luego está el trabajo también de los chavales, tú vas a ver los entrenamientos o ves el propio partido y te das cuenta de la entrega, del sacrificio y se pudo ver contra el Atlético Portoyano. Fue una victoria de 1-0 por la mínima, que acto seguido casi se pudo convertir en 1-0 y casi la sentencia, pero que durante todo el partido el equipo supo sufrir, el equipo supo trabajar y mantuvo un resultado que es vital para los objetivos de la permanencia. A raíz de ahí, pues bueno, tu trabajo lo tienes que hacer, que es el ganar todos los partidos y luego pues esperar a que rivales como Tomelloso, precisamente, que también está en posición delicada, o al soccer de Albacete, que tampoco, también esta insultación no tiene garantizada la permanencia, o del Otto Lettum, que también es otro de los equipos que va a estar luchando ahí por salvar la categoría, pues esperar a que esos rivales tengan sus días malos y tú aprovechar para echarles el guante, cogerles un poquito y cogerles la delantera. En ese sentido, hay un rival que ha desaparecido, que en cierto punto, pues no digo que adultera la competición, pero sí da mucha rabia, porque es un equipo como el Ciudad de Talavera, que es el equipo que va ahora mismo penúltimo en la tabla, prácticamente desahuciado también para descender de categoría, directamente ha abandonado la competición, entonces los partidos que toquen ahora, evidentemente, se le da por vencidos a los rivales con los que se enfrenten, pero, en cierto modo, yo a nivel Sporting de Alcazar, a nivel alcazareño, me acuerdo del empate que se obtuvo y yendo ganando 0-2, pues al final se empató a 2 en Ciudad de Talavera. Se podría haber retirado antes. Se podría haber retirado antes, o por lo menos ya, no sé, si directamente darles todos los partidos por perdidos de la temporada, o que en cierto modo, bueno, ya no hay opciones, tienes ese mal sabor de boca, que mala pata, que se retiren de la competición ahora, que les tocaba jugar contra ellos y demás. Pero eso implica también que descendería uno menos, porque ese ya se da por descendido. Sí, bueno, en este caso, al estar como, efectivamente, está Banchego, que es el último, Ciudad de Talavera, que era el penúltimo, y Mora, que es el antepenúltimo, esos tres, están en situación muy crítica directamente para descender. Ciudad de Talavera, pues, estaba prácticamente, pues, había sumado muy poquitos puntos y estaba en situación también para descender. Entonces, de esos, Manchego, que está también, que tiene cuatro puntos, está desahuciado prácticamente. Ciudad de Talavera, que directamente no ha terminado la temporada, ya se le ha por descendido, efectivamente. Y Mora, que es el tercero en discordia. Esos son los tres que, oficialmente, se van a descender. Luego hay que estar a expensas de los arrastres que vengan en División de Honor, que está en Cuenca. Ahora mismo situación compleja también de la tabla, para intentar salvar ahí, que no haya tantos arrastres. Descienden siete de División de Honor a la Liga Nacional. Entonces, pues, ahí, si hay uno o dos arrastres que vengan de la División de Honor, pues, va a perjudicar los intereses del equipo de Tenacaza. Pero, bueno, aún así, el trabajo y el día a día y el partido a partido que no quede, y por lo menos ir sumando más tres, que eso no iba a ser, ya por lo menos, buen síntoma para intentar salvar la Liga Nacional, que es muy importante, es importante. Y ahí hacer un término de llamamiento, pues, eso a todo, a toda la gente, a todo lo que se le está, a todo el club, propios juveniles B, juveniles A, e incluso gente de la escuela, de todos, de todo el club, de todo el fútbol de Alcazar, para intentar ayudar a un equipo que con trabajo, de momento, lo está consiguiendo y con el apoyo de todos seguro que lo consiga. Bueno, pues, una oportunidad buena para sumar otros tres puntos va a ser este próximo fin de semana, que tienen que viajar a Ciudad Real, precisamente con el colista que hablabas tú, con el Manchego, aunque ningún partido está ganado hasta que no se pita el final del partido, como todos sabemos. Sí, además, yo es que igual cuando ha venido Almagro este fin de semana Alcazar, que es el colista, yo no me fío de esos partidos, para nada, son de los partidos más trampas que te puedes echar a la cara, por mucho que vaya colista, por mucho que haya conseguido cuatro puntos, que vaya de goleada en goleada, máximos respetos siempre a un rival que tiene su orgullo dañado y herido y quiere, pues, también demostrar un poquito, dar un golpe encima de la mesa y nunca se sabe cuándo lo va a poder dar, entonces, no hay que bajar la guardia en ningún momento y nada de confiamientos y darlo todo, porque sin ir más lejos, la semana pasada, esta última semana, solo Illescas, que es otro de los gallitos de la categoría, solo ganó por cero goles a dos, entonces, bueno, hay que tener ahí prudencia, ir fuertes y potentes, pero ir con, pues eso, con pie de plomo, con cuidado y a garantizar y a, por lo menos a consolidar esa buena racha de resultados cuanto antes. Bueno, pues veremos a ver qué hacen los juveniles en Ciudad Real este próximo fin de semana, el juvenil B, en la liga preferente juvenil, pues, también jugaba, evidentemente, este fin de semana pasado, pero lo hacía en Egin, ganaban, perdón, empataban a dos, tuvieron que remontar un 1 a 0, fueron dos penaltis con los que llegaron a ponerse por delante, pero en el minuto 90, prácticamente con el partido terminado, llegaba el empate final, bueno, al menos se pudieron traer un punto, ahora mismo están justo, justo, justo en medio de la tabla, con 33 puntos. Sí, pues es el equipo que más ha ido creciendo y la progresión más ascendente de, pues, en mucho tiempo, las cosas como son, ves el partido que se pudo ver aquí en casa, Egin, le partió la primera vuelta y te das cuenta que fue un asello continuo del equipo visitante, del equipo abaceteño y en esta ocasión, pues, bueno, pues se nota que ha crecido muchísimo el equipo y le señó a los dientes, si me permite la expresión, a otro equipo que también está llamado a ser de los que tengan que extender en un futuro a la Liga Nacional, contra todo un equipo A, el único equipo juvenil de Egin, entonces es muy importante ponerlo también y subrayarlo y manifestar también el trabajo que está haciendo, como siempre, Marcos Alberca y Álvaro Sánchez Mellado. Lástima que en el minuto 94, un despeje fallido, una pifia de toda la vida que se suele decir en el Villar, provocara que el balón cayera justo a la persona que estaba más adelantada del equipo contrario y anotara el empate a dos. Te sabes, te vas con sabor agridulce, última hora el empate siempre ahí y tal, pudiendo haber conseguido tres puntos fuera de casa en un campo tan llamativo y tan significativo como siempre es Egin para Alcázar, pues te queda un poquito ese sabor de boca, pero aún así el trabajo es brutal. El que está haciendo el juvenil B y otra de las que tienen que tener en cuenta este equipo es que todo su trabajo, me gustaría que ayuden también al juvenil A, porque todo su trabajo que están haciendo este año, si el juvenil nacional, ojalá y no pase, no consigue la permanencia, se viene abajo, se viene al traste, se arrastraría el trabajo de lo que se ha hecho al año siguiente a la Liga Provincial, ojalá y no pase, hay que pasar en todas las situaciones, es una situación que está ahí, que se puede dar, y entonces hay que ser conscientes de que ahora mismo el objetivo prioritario es, a nivel juvenil B, formar jugadores, pero a nivel juvenil A, es seguir en la Liga Nacional, porque es muy importante mantener un equipo en la Liga Nacional Juvenil. Bueno, pues eso es lo que pasaba este fin de semana, el próximo reciben aquí en casa a la Almanza, así que hay que ir preparándose ya. Vaya viejitos, es que vemos los equipos Egin, Almanza. Sí, Almanza vienen aquí a Alcázar después del viaje de la primera vuelta, que me parece que fueron 6-0, una goleada, quizá engañosa, porque fueron cuatro goles muy seguidos de una bajada de brazos en un momento de bache del partido, pues el equipo de Almanza no titubeó y directamente aplastó al Sporting de Alcázar y consiguió directamente por la vía rápida el partido, casi en un set, 6-0. Pero aún así, bueno, hay que ver, hay que ver, es un partido que habría, hay que verlo, la progresión que ha tenido, la realidad de la progresión, se va a poder ver este partido contra Almanza, es el líder de la categoría, solo me parece que son tres goles, lo que ha recibido en toda la temporada, solo ha perdido un partido, y eso no es cualquier cosa, y eso es un dato de que es el equipo llamado al ascenso a la Liga Nacional. Entonces, bueno, pues veremos a ver si por lo menos le damos un poquito de guerra, le damos esa machada, que también serviría un poco para subir un poco más los ánimos y cabe de un equipo que lo está haciendo muy bien también. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en esa Liga Juvenil preferente. Vamos a hablar ahora ya del fútbol femenino, la Liga Regional se celebraba después del parón también de Carnaval, durante este fin de semana, pero solo jugaba este fin de semana el Racing de Alcázar, que lo hacía, por cierto, un Daimiel contra el Daimiel Racing Club. Ganaban las alcazareñas por 0 a 6, nada más y nada menos. Los goles, pues Marta López metía dos goles, en el minuto 13 y en el 38, Nerea otros dos, en el 28 y en el 63, y Gloria metía los dos últimos goles, en el minuto 65 y en el minuto 79. Bueno, pues ante una goleada así hay poco que decir, el Racing Club de Daimiel pues está en momentos malos, el Racing Club de Alcázar está en momentos muy buenos, pues pasa lo que pasa, 6-0. Sí, 0-6. 0-6, triple doble, que se podría denominar también, utilizando el argot, baloncestístico. Pero sí, bueno, era un partido, bueno, de los que tienes que ir, pero es lo que decimos, ¿vale? Es el equipo colista y que a priori lo tienes todo fácil, pero que nunca se sabe. Y hay que afrontarlo y hay que disputarlo y hay que estar ahí. El hecho es que pasó lo que normalmente marcaban todas las apuestas, que a fin de cuentas el Racing de Alcázar sacara las cosas adelante y pusiera un poco de tierra de por medio o intentar no perder la cara a esa cuarta plaza, que de momento consolida. Aprovecha también el descanso de Independiente, que como tú bien decías, pues esta semana le tocaba descansar por calendario y que sumado a que Orgaceño tiene también ahí otro, son de los rivales directos también por esa cuarta plaza, ganando todos los rivales seguidos, conseguían vencer sus partidos, pues entonces evidentemente lo que obligaba al Racing a no fallar y no titubear. Y así por lo menos consiguió consolidar esa cuarta plaza, la espera de lo que pase la semana que viene con Independiente, que sin duda que también va a tener que decir mucho o va a tener muchas ganas también de reivindicarse e intentar también pelear hasta el final esa cuarta plaza que da opción al ascenso al año que viene, a la nueva categoría que se va a crear. Bueno, pues el próximo fin de semana el Racing recibe a la Solana B, que es otro rival duro de los de arriba. El sábado a las 4 y cuarto será el partido. Y el Independiente, que como decimos, este fin de semana no ha jugado porque después del parón del fin de semana pasado, este le tocaba descansar, cosa de que haya un número impar de equipos en el grupo, pues viajará hasta Orgaz, Orgazeño Independiente, esa es la próxima cita del equipo de Millán Sierra. Rival directísimo, empate a 18 puntos me parece que están ambos equipos y ahí pues Millán seguramente que va a intentar poner tierra de por medio con sus rivales para quedarse en solitario en disputa por esa cuarta posición con el Racing, que va a ser un duelo muy bonito hasta final de temporada, veremos a ver. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa porque de verdad que nos va a tener en vilo esta liga femenina con los dos equipos de Alcázar hasta el último momento. Y además nos va a tener en vilo para lo bueno, o sea, para el ascenso, no para un descenso, como normalmente solemos estar en vilo aquí en Alcázar. Sí, señor. Bueno, fútbol sala, vamos a hablar del fútbol sala porque al Racing de Alcázar le volvió a pasar en la primera autonómica preferente lo mismo que le pasa en numerosos partidos. Viajaba hasta Peñas de San Pedro para jugar allí contra un rival que, bueno, pues disputaron un partido muy igualado, la verdad, porque siempre fueron igualados con un gol de diferencia un equipo u otro y tan igualado fue que en el último minuto fue cuando se decidió todo, cuando el empate era a tres goles y el equipo local marcaba un último gol que privaba de la victoria, bueno, del empate, de poder sumar un punto al Racing de Alcázar. Bajan ahora al octavo puesto, está Villarrubia y Damiel con dos y tres puntos respectivamente por encima del Racing de Alcázar. Sí, derrota muy sensible, muy dura, más que nada porque también se tenían en cuenta varios factores que llegan ya varias semanas en las que tienes a dos rivales o tienes a dos partidos o dos jornadas consecutivas que has tenido muy mala suerte. Has perdido los partidos en los últimos segundos. Se verá que en Villacañas, recuerdo que se consiguió la victoria también en los últimos segundos, la victoria no, pero en el empate, cuando se daba por perdido se consiguió un empate muy valioso en Villacañas, pero ya está habiendo dos partidos consecutivos que la mala suerte se está cebando con el equipo alcazareño. Lástima que en esta ocasión no hablemos de empate, sino que hablemos que la mala suerte se transformó en derrota frente a un rival, como siempre acabamos de decir, que a priori es más fácil, que venía en la posición un décima de la tabla, el Racing de Alcázar está en la séptima posición y bueno, para que nos demos cuenta de que no hay que fiarse en ningún momento ni bajar la guardia en un partido, como tú bien apuntabas, muy igualado y que se pudo decantar de cualquier lado. Cuando parecía que iba a quedarse empate a tres definitivos llegó el gol del equipo albaceteño, el Peñal de San Pedro y bueno, condenó al Racing a descender una posición significativa, no tiene nada reseñable, pero sí verá que se alarga un poco esa racha de cuatro partidos consecutivos sin saborear la victoria, tres empates y una derrota, que bueno, pues siempre se la concentran en ese tipo de dinámicas es complicado de salir, que ojalá ahora que venga un partido que me parece que viene el líder, el Atlético Vargas, la próxima semana, pues que venga el 10 Miguel a las 6 de la tarde, me parece que es el partido, pues ojalá que sirva también para darle la vuelta a la situación. Un Atlético Vargas en el próximo partido que viene de dos derrotas consecutivas, que también viene en racha negativa, digamos, en el bache de la temporada y que ojalá pues el Racing pueda aprovechar esta circunstancia para sumar los tres puntos y darle un poco la vuelta a esa mentalidad negativa que muchas veces entra sin querer. Pues efectivamente, tú lo has dicho, a las 6 del sábado. A las 6. Va a estar también repartido el tiempo de los aficionados en Alcázar para ir a ver a todos los equipos este fin de semana, también tenemos muchos partidos. Bueno, por lo menos se rompió ese triple en casa del Sporting, en el que a principios de mes jugaban todos los partidos, todos los equipos en casa. Sí, de hecho, efectivamente, va a ser el partido del sábado a las 7 de la tarde, que no lo hemos dicho el sábado del Sporting de Alcázar, ahora que me estamos diciendo. Va a haber oferta de futbolsal a las 6 del equipo senior y el juvenil preferente a las 7 de la tarde. Bueno, no nos va a dar tiempo de ver uno entero. Nada, lo vamos planeando. Es lo que hay. Juvenil autonómica de futbol sala. Aquí saben que en esta categoría tenemos dos equipos en Alcázar de San Juan, el Racing de Alcázar y el Futsal Alcázar de San Juan. Pues yo creo que hacía mucho tiempo que no podíamos decir lo que vamos a decir hoy, que han ganado los dos. Los dos equipos alcazareños ganaban en sus respectivas citas. Por su parte, el Racing de Alcázar viajaba hasta Chillón y allí ganaban por 0 a 3. Sergio Arias metía dos goles, Alejandro uno y se traían los tres puntos para Alcázar de San Juan. Y por otro lado, el Futsal Alcázar de San Juan viajaba hasta Daimiel, donde se enfrentaba al Ferroal Futsal. Ganaban por 4 a 3. Goles de Juan Jiménez y Jaime Maroto, 2-0. Se ponían los alcazareños. Luego llegaba un empate. Y Constantino y Juan Manuel marcaban el 4 a 3, el 4 a 2, perdón. Y ya con un último gol de Daimiel, que ya no dio tiempo a hacer mucho más, se traían también la victoria. Bueno, se quedaba la victoria en Alcázar de San Juan. Así que... Tremendo favor que ha hecho el equipo del Futsal Alcázar de San Juan venciendo a Daimiel, que es el rival directo que estaba ocupando la posición número 3 en la tabla, en perjuicio del Racing de Alcázar. Con esta victoria del Futsal Alcázar, pues Daimiel desciende una posición y recupera a tercera plaza el Racing de Alcázar, que hizo los deberes en Chillón, venciendo a un rival que tampoco lo puso fácil, aunque parezca el resultado de contundencia 0-3, pero fue una victoria muy trabajada. Ahí, bueno, pues para equipos hermanos de la localidad que se echan la mano, nunca mejor dicho, en esta competición. El Futsal, con su trabajo, su victoria, que también muy merecida, muy trabajada, con 4-3, y luego pues la victoria del Racing, que continúa en la línea y recupera esa tercera plaza. Bueno, pues enhorabuena los dos equipos. Este próximo fin de semana, el Racing de Alcázar recibe al Torralbeño, el sábado, que el Torralba de Calatrava se dice muy bien, pero Torralbeño es más difícil, a mí me resulta más difícil. Y el próximo sábado también, el Alcázar Futsal va a jugar a Corral de Calatrava. Contra el Corraleño. Contra Torralbeño y Corraleño. Rivales alcazareños. Y pueblos vecinos también, Torralba y Corral. Sí, señor. Bueno, pues eso en cuanto al fútbol sala. Vamos a hablar ahora de baloncesto, porque aquí también hay mucho que contar. Volvía a retomarse las ligas, después del Carnaval, la Copa, perdón, la Liga Ribesalat, femenina, la primera nacional femenina. El Grupo 76 Alcázar viajaba a Cáceres para enfrentarse al San Antonio. Ganaban las alcazareñas por 53 a 58. Un empate en el primer cuarto, un descanso en el que las alcazareñas iban con cuatro puntos de ventaja. Tercer cuarto sumaban otros cuatro. En el último cuarto, ahí ya las cacereñas intentaron hacer lo posible porque no se marchara la victoria de su localidad, pero no pudieron. Así que, nueva victoria para las alcazareñas, que hay que decir que están ahora mismo cuartas, pero tienen un partido menos que Plasencia y Alcáceres, que están en las posiciones justo de arriba del Grupo 76 Alcázar. Sí, aprovechó su viaje y su estancia en Cáceres para disputar dos jornadas, dos partidos. El partido que ganó efectivamente a San Antonio, el 53-58, y un choque que cayó del lado local frente al todopoderoso Alcáceres, en el que, bueno, una de cara y una de arena. En su visita a tierras extremeñas, es un fin de semana extremeño, un partido que se disputó el sábado y el siguiente que se disputó el domingo. El balance sigue siendo muy positivo y más un planteamiento bien hecho, a fin de cuentas, para aprovechar un nuevo viaje para disputar estos dos partidos, economizando gastos y también intentando competir de aquella manera. Estando ya en la propia localidad de Alcáceres, frente a Alcáceres y frente a San Antonio, pues por lo menos ya descansa de otra manera, no tienes la paliza de los viajes, doble viaje para enfrentarse a ese tipo de partidos. O sea que, buena estrategia. Muy atrevido, enfrentarse a Alcáceres después de haber jugado otro partido el día anterior. Sí, sí, además de verdad, pero bueno, ya que estamos, ya se queda hecho, una cosa menos que tenemos que hacer. Bueno, pues el próximo fin de semana será el sábado, cuando jueguen las alcazareñas del Grupo 76 Alcáceres, el sábado a las 8 de la tarde, recibirán al colista, que es el básquet Cervantes. Colista, pero como decimos siempre, hasta que no acabe el partido no está nada decidido y menos con un rival como el Cervantes que se conocen también, Grupo 76 y Vázquez Cervantes. Señor, y además rivales históricos y con muchas ganas y también mencionar, por supuesto, ese reconocimiento que va a tener el propio Grupo 76 Alcácer, que va a tener un reconocimiento muy bueno en cuanto a que se está cerrando una semana del Día Internacional de la Mujer. El equipo senior, el equipo junior del Grupo 76 van a ser reconocidos por sus éxitos y por sus logros que continuamente nos vienen también o mal acostumbrando, yo diría que vienen acostumbrando porque evidentemente siempre están ahí en liza compitiendo con las mejores y contra las mejores, metiéndose continuamente en fases finales a nivel nacional y a nivel regional y eso es un reconocimiento muy justo y aprovechando esta semana del Día Internacional de la Mujer, pues más aún todavía así cabe. Bueno, pues en la Liga Primera Nacional masculina, la Liga Comunitelia, en la jornada 18 que era la que se jugaba este fin de semana el Grupo 76 Alcácer, recibía aquí en casa al Global Caja Cuenca, un equipazo que ganó aquí en el pabellón Antonio Díaz Miguel por 55 a 63. Partidazo con un claro dominio del Grupo 76 Alcácer, hay que decirlo, en la primera mitad pero en la segunda parte Cuenca sacó toda su artillería y no se pudo hacer nada, la verdad es que es un gran equipo, lo dieron todo, los chicos del Grupo 76 Alcácer, lo consiguieron dominar durante un tiempo pero bueno, no se puede, con un equipo así te saca lo mejor y es difícil, la verdad. Dieron de más, ya te digo, porque por fin pude ver el partido en vivo y en directo y el Grupo 76 Alcácer tiró de casta de coraje hasta lo que le duró la gasolina, tenía simplemente un cambio en el banquillo para realizar entre bajas, también daba la casualidad de que el junior masculino estaba disputando un partido muy importante en Miguel Esteban que ganó, que consiguió vencer y no tenía apenas cambios, no apenas, tenía simplemente uno y en el que tuvo que sacar las cosas adelante pues peinando muchísimo, intentando de alguna manera sacar las cosas adelante con los recursos, los mínimos y aún así, frente a ellos, el Grupo de la Capital, la Cuenca, que con un fondo de armario de siete o ocho cambios, evidentemente, pues ahí hizo valer mucho ese fondo de banquillo, en el último cuarto llegó el Grupo 76 a tener una diferencia y una renta de 12 puntos, o sea, en el tercer cuarto a principios de la segunda parte fue al descanso con una renta de 12 puntos, 12-14 puntos y poco a poco hasta que le fue durando la gasolina el equipo visitante fue recortando hasta que en los últimos tres, dos minutos y medio la balanza se decantó de una manera tremenda, resultó un poco engañoso porque ya digo que el grupo estuvo con todo el partido dominando hasta que el cansancio hizo mella, destacar el trabajo de Álvaro Castillo, de Luis Castellanos que hicieron ahí vamos, lo inhumano, un esfuerzo inhumano por mantener el tipo en un partido muy complicado, Sergio Asenjo, de todos los que participaron de los seis porque hicieron mucho trabajo, mucho coraje, mucho sacrificio que es lástima que no tuvieron, no tuvo su recompensa pero bueno, ahí quedó la implicación y la forma que se tienen estos jugadores de involucrarse en el equipo en un partido que se escapó por poco, lástima que se nadó, se nadó hasta morir en la orilla que lo suele decir. Bueno, lo importante es eso, que cuando vas a ver a tu equipo jugar pues veas que lo da todo, luego se pierde por las circunstancias, porque no hay banquillo, porque el otro equipo es mejor, por lo que sea, pues se ha perdido y ya está, ¿qué vamos a hacer? Sí, se dio todo un poco la circunstancia en la que el grupo tenía mucho esfuerzo, muchas ganas de reivindicarse a pesar de estar seis jugadores y por otro lado pues el desacierto o el desatino del equipo del Globacaja Cuenca, que no supo los primeros dos cuartos pues no supo o no sé si por confianza o por exceso de confianza pues no supo materializar esa superioridad que tenía de banquillo, luego el acierto nuestro pues evidentemente se contrarrestó todo, nuestro acierto por nuestra parte y su falta de acierto por el equipo contrario pues provocó que esa distancia de 12-14 puntos se fuera al descanso, lástima que no se mantuviera pero aún así aplauso y ovación para el trabajo que hicieron el sábado sobre cancha. Bueno, pues el próximo partido va a ser en domingo, va a ser a las 12 y cuarto este domingo en Talavera de la Reina, por cierto, rival que está tres puestos por debajo que también tendrá ganas de ir recuperando posiciones así que habrá que ir preparados. Sí señor, veremos a ver. Bueno, en la liga zonal de Castilla-La Mancha en el grupo sur, ya saben ustedes que está el rookie Talleres Moreno que es ese equipo de espartanos me atrevería a decir, que jugaba este fin de semana en Albacete contra el UCA, perdían por dos puntos, 60-58 era el resultado final en un choque muy igualado con un final que pudieron haberse llevado los rookies pero que finalmente pues la suerte podríamos decir la decanto por el lado del equipo albaceteño, siguen terceros con dos partidos de ventaja sobre los cuartos ahora mismo los rookies me estoy refiriendo. Sí, la nota más positiva de la semana que a pesar de la dolorosa derrota y también in extremis en el último suspiro pues que al menos se sufre la victoria pero no se sufre un descenso de posición ahí manteniendo el tipo y bueno, haciendo un temporadón a pesar de la derrota de este fin de semana viéndolo con perspectiva los espartanos del reloj rookies como tú bien decías están haciendo una temporada muy digna ya lo creo Bueno, pues este próximo domingo juegan aquí en casa ya saben siempre que lo hacen en casa será a las 12 si no pasa nada en el pabellón Antonio Díaz Miguel a las 12 del mediodía y reciben al club baloncesto Ciudad Real que por cierto es un rival directo ahí en esos puestos de arriba veremos Bueno, pues la cantera del grupo 76 Alcázar también nos va a dar buenas noticias este fin de semana vamos a ver fundamentalmente habló de los equipos junior tanto el junior masculino como el femenino el junior femenino ganaba 74 a 30 a la roda en un duelo pues muy desigual y en el que el primer y el último clasificado se enfrentaban y al final bueno, pues ganaban las chicas del grupo 76 Alcázar aquí en casa y esto les permite pues decir que van a jugar esa fase final eso por un lado por otro lado está el junior masculino que jugaba en Miguel Esteban y que ganaban 55 a 65 bueno pues los equipos clasificados en ambos grupos de la posición tercera a la sexta van a ser los que se midan entre sí a doble partido los días 13 y 20 de marzo para obtener una plaza en la final a 8 que se va a celebrar ya el día 31 de marzo el primer enfrentamiento en esos cruces para el junior masculino va a ser el ventero club de baloncesto o sea el grupo 76 Alcázar se enfrentará con el ventero pues muy bien la cantera también de Alcázar los junior que nos dejan esas victorias las chicas ya clasificadas para esa fase final los chicos a punto también de hacerlo podríamos decir vamos a apostar claramente por ellos y en la liga cadete pues el cadete femenino ganaba al básquet Cervantes allí en Ciudad Real 37 a 56 una victoria importantísima la del junior masculino lo jugaban todo a una carta Miguel Esteban además el calendario pues ha querido que las posiciones cuartas las posiciones que estaban que estaban en juego para entrar en playoff se la jugaran el mismo equipo la última jornada de ahí por lo menos que si mermó si por haber convocado a todos los jugadores junior en este partido se mermó un poco el banquillo del senior que jugaba momentos después en el Díaz Miguel pues oye por lo menos se consiguió esa victoria importante en Miguel Esteban que siempre lo pone todo muy difícil y conseguir un 55-65 que te da el pasaporte directo a estos playoff o esta fase final en la última jornada de la liga regular para vacionar y por otro lado el junior femenino que a falta de disputarse algunas jornadas certifica y sella de manera matemática su pase a esa fase final pues muestra más de lo que decíamos antes el trabajo de la cantera del grupo que continúa haciendo base para los años posteriores que ascienden a la liga senior además que si las chicas joder me van a perdonar la expresión pero es que vemos este resultado 74-30 que si vale que la primera contra las últimas pero bueno que hay que ganar ventaja al descanso ya de 23 puntos pues si es que claro teniendo una cantera así pues se puede decir que muy mal se tienen que dar las cosas el día de mañana para que no haya un buen equipo femenino como el que tenemos ya aquí ahora mismo del grupo 76 de Alcazar claro y es como decíamos siempre en este caso hablamos del junior masculino que algunas veces a falta de lesión cuando hay muchos lesionados en el senior pues se tira del equipo de jugadores junior como pasa en todos los sitios y que en el eso hace que ya en cierto modo pues tengas ese desparpajo que hay que tener en liga senior con veteranos con gente más hecha a una categoría y pasa igual con el junior femenino en el caso de que el senior tire de cantera pues casi entrenan juntas están continuamente en continua comunión y eso pues ayuda mucho que a la hora de que den el salto a categorías de senior que ya son a la edad adulta que dejan de ser juveniles o junior pues el caso que ayuda a seguir progresando y ahí están a las pruebas nos remitimos el grupo 76 siempre ahí trabajando muy bien con la cantera y ya para terminar con el baloncesto hablamos del circuito Benjamín Global Caja que se ha celebrado en Alcazar de San Juan son cuatro grupos A, B, C y D me parece que son cuatro y bueno pues Global Caja es quien patrocina este circuito los grupos B y C cerraron la fase regular aquí en Alcazar de San Juan uno y en Daimil en otro así que Alcazar de San Juan pues volvió a llenar un pabellón de chavales jugando al baloncesto pues con muy buen ambiente no solo en la pista sino también en las gradas con los padres con los aficionados que se juntaron para verlos con compañerismo con valores con todo esto pero es que además pues resulta que Alcazar de San Juan ha terminado con esta fase regular con la segunda plaza la escuela de baloncesto de Alcazar es ahora mismo segunda en esta clasificación y ahora pues habrá que ver la fase final lo que sucede aunque lo importante aunque lo importante es divertirse pasárselo bien y que se vayan a casa riéndose básicamente así es una cosa lleva a la otra si los chavales se lo pasan bien muy más se tiene que dar para que de cierto modo no sigan creciendo que es el objetivo que sigan creciendo y formándose en ese tipo de deportes que luego se compite y se gana bueno pues es un extra pero sin duda es el ocio el desarrollarse como personas y por supuesto también enseñar a los padres a comportarse que eso viene muy bien también un poco o también no solo se le enseña a los críos la cultura del deporte sino que también a los padres se les ayuda un poco a saber comportarse en la grata en baloncesto quizás no ocurra tanto como el fútbol pero sí siempre viene bien ese tipo de competiciones para demostrar que somos personas civilizadas aunque a veces sea lo contrario y que aquí se va a divertirse ¿no? Bueno pues eso en cuanto a baloncesto vamos a seguir hablando de otros deportes ya para terminar el programa bueno hay poco que decir la liga autonómica la segunda autonómica junior de Bolivor el Ichiban no ha jugado este fin de semana será lo dijimos ya en el último programa será el día 20 de marzo cuando juegue la jornada 14 que será ya el último partido de la liga regular contra Puerto Llano aquí en casa y en la liga levante pues se va a disputar la séptima sede la que será séptima sede el próximo día 13 de marzo así que de momento poco podemos decirle esta Sí en estas cuestiones hay que esperar un poco más y a ver cómo van acabando la temporada pero sin duda van ya hasta entramos en en el salseo de la competición en todos los aspectos y en el voleibol y hockey también por supuesto bueno el hockey yo a la gente de la liga levante les diría que aunque no me digáis cuándo se va a jugar la próxima sede no me digáis los horarios y esas cosas ni me enseñéis el cartel hasta dos días antes si podéis por lo menos decir los cruces que va a haber eso si estaría bien que os supiera sí sería interesante por lo menos para continuar con el seguimiento porque es que vamos parece que lo tienen en secreto hasta el día antes de la disputa madre mía el secreto de estado pero bueno ahí está muy bien también muy bien organizada la liga las cosas como son una noticia que el fin de semana no pudimos dar porque no hubo programa pero que merece la pena que recordemos hoy y es que el club triatlón alcázar participaba en el duallón olímpico de fuente el Saz del Jarama una localidad interesante de Madrid y el club alcazareño se convertía en campeón absoluto por equipos en este duallón además bueno el equipo lo formaban vamos a decirlo porque ya que se lo curraron pues hay que decirlo Pedro Hidalgo Laura Alonso Luis Ortiz Miguel Villarmosa Rafa Tello y Carlos Trenado fueron los participantes del club triatlón alcázar que consiguieron ese primer puesto por equipos pero es que además a nivel individual el tercer puesto fue para Luis Ortiz en la categoría Veteranos 1 y en la categoría Veteranas 1 el bronce fue para Laura Alonso ambos también del club triatlón alcázar la próxima cita del club va a ser el campeonato de Castilla la mancha de Duatlón Ciudad de Tomelloso aquí al lado el próximo día 20 de marzo y señor ¿alguna noticia más? pues rápidamente yo creo que el torneo estatal de José María Bobo que también el club de tenis de Mesa Alcázar también está haciendo muy bien los deberes es una cosa que es histórica yo creo que ya nos están también bien acostumbrando mal acostumbrando según lo mire pero el caso es que pues ha colocado en el torneo estatal a 5 jugadores del CTM Alcázar entre los 48 jugadores de cada categoría Gonzalo Lucas Torres Samuel Anciano Carla Hernández Paula Sánchez Mateo Selena Ácera tendrán el placer de compartir vamos compitieron este último fin de semana en un torneo que se dan cita a los mejores y se suman a los ya los nombres de conocidos como Marta Ortega y Pablo Bobo alcazareños pero fichados están ahora mismo entrenando con otros clubes como el Rivas y el Collado pues ahí están representando alcazar de San Juan en un torneo estatal que serán los mejores jugadores de todo el país pues es también bastante éxito el que nuevamente vuelve a demostrar el club de Teney de Mesa Alcazar y en su cabeza visible que José María Bugo que gusto da ver que clubes que se dedican a la formación de chavales aquí sacan deportistas que nos los quieren quitar y tan alegres de que nos los quiten porque eso significa que son muy buenos y que valen la pena y que la gente de otras localidades pues quieran nuestros deportistas si de hecho al hilo lo que estás comentando dentro de poco daremos una extraordinaria noticia en cuanto a lo que dices de que clubes se llevan a jugadores de deportistas de aquí de la comarca o de formados aquí en Alcazar pronto daremos una buena noticia nos avisamos de que habrá primicia ya la daremos bueno pues sin nada más que contaros os emplazamos a la próxima semana próximo lunes volveremos con más actualidad más deportes lo decimos siempre y no nos vamos a cansar si tenéis noticias de deportistas de equipos de deporte que esté en Alcazar de San Juan o que tenga que ver con nuestra ciudad comunicarnoslo a través de nuestras redes sociales ya sabéis cuáles son en Facebook en Twitter ahí estamos y nosotros encantados daremos difusión de esas noticias aquí en Pista Pista Jesús muchas gracias un placer como siempre nos vemos dentro de siete días en siete días más y mejor pues hasta la semana que viene y gracias por haber estado aquí